Esta es la historia de una golondrina que, por amor, hizo todo lo que un príncipe le pidió. Dominando la ciudad, sobre una alta columna, se elevaba la estatua del príncipe feliz. Parece un ángel. ¿Y cómo se sabe? ¿Habéis visto alguna vez un ángel? Estoy contento de que al menos haya alguien en el mundo que sea feliz del todo. Había una pequeña golondrina. Sus amigas habían partido hacia Egipto hace ya seis semanas. ¡Gracias! ¡Gracias! Estás llorando, príncipe. ¡Ay! ¿Para qué sirve una estatua si no resguarda de la lluvia? ¿Quién sois? Soy el príncipe feliz Y ahora que estoy muerto, me han subido tan alto que puedo ver todas las fealdades y miserias de mi ciudad Y aunque tengo el corazón de plomo, solo me queda llorar Hay una casuca miserable Sobre una cama, en un rincón del aposento, yace su hijo enfermo ¿Querrás llevarle el rubí del puño de mi espada? Príncipe, no puedo, mis amigas ya están en Egipto y duermen en lechos de flor de loto cerca de la... Golondrina, golondrinita mía Arráncame el rubí de mi espada Y llévaselo Ya está Príncipe, ya está, ya está Esta mañana Partiré hacia Egipto Dijo la golondrina ¿Queréis algo de Egipto? ¿Queréis algo de Egipto? ¡Me voy ahora mismo! ¡Egipto! ¡Egipto! ¡Me voy a Egipto! ¡Egipto! Príncipe Príncipe, me quedaré una noche más con vos ¿Hay que llevarle otro rubí? No me quedan más rubías Mis ojos es lo único que me queda Arranca uno de ellos Y llévaselo Pero nunca os olvidaré Y la próxima fridavera Os traeré dos piedras preciosas a cambio de las que habéis regalado Golondrina Pequeña Pequeña golondrina Allá Abajo En la plaza Hay una pequeña vendedora de cerillas Arranca del otro ojo Y llévaselo Padre ¡Qué trozo de cristal tan bonito, padre! Príncipe Ahora que no tenéis ojos Yo seré vuestros ojos Os puedo explicar Cosas Cosas maravillosas Cosas de mis viajes Querida golondrina Me cuentas cosas maravillosas Pero más maravilloso es todavía lo que sufren los hombres No hay misterio tan grande como la miseria Vuela por mi ciudad golondrina Y cuéntame lo que veas Vuela golondrina Vuela, vuela, vuela Anas ¿ sterrónos ojo? Anas Son Vuela, 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 vuela sheets Tengo cuerpo B1 de oro fino. Arráncamelo y repártelo entre mis pobres. Los hombres creen a menudo que el dinero les dará la dicha. Adiós, querido príncipe. Acto seguido, fundieron la estatua. Qué extraño, este corazón de plomo no se hunde. ¿Eh? ¡Tiradlo por ahí! Y lo tiraron al basurero, donde estaba la golondrina muerta. Tráeme las dos cosas más valiosas de la ciudad. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video